Para la libertad Como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos Para la libertad siento más corazones y arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura virada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada Retoñan agaladas de sabias y en otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida Porque soy como el árbol talado del retoño y aún tengo la vida para la libertad Sangro lucho y pervivo para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura virada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada Retoñan agaladas de sabias y en otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida Porque soy como el árbol talado del retoño y aún tengo la vida Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida